Música Soy el niño bolillero, le doy gracias a todos los que me han apoyado y los que me han mandado mensajes iguales, le doy gracias porque me da anhelo de seguir trabajando y de seguir estudiando. Desde el pasado viernes que se publicó la historia de Carlitos, el niño que vende bolillos para ayudar a su familia, decenas de personas se sumaron para apoyarlo, al grado de que la ayuda ha rebasado las fronteras mexicanas, pues Aarón, el padre de Carlitos, nos dijo que le han hablado de Estados Unidos y Canadá para ofrecerles ayuda. Después del viernes que ustedes nos entrevistaron, empezaron las ayudas gracias a Dios, y pues otras personas nos han mandado enviados económicamente, como casualmente ahorita vamos a ir a cobrar un envío que nos mandaron de cerca de Canadá, sí, cerca de Canadá, es una persona que vio a Carlitos. Este lunes acudimos a su hogar, donde ya comprobamos que recibió varios pares de zapatos, tenis, despensa y ropa. Carlitos sigue vendiendo todos los días, y gracias al trabajo presentado el pasado viernes, asegura que su venta aumentó en un 30%. Está muy agradecido con todas las personas, sobre todo porque entre los altruistas se encuentra una familia de esta ciudad que se ofreció a donarles la harina para elaborar los bolillos cada semana. Zapatos, y despensa y ropa. ¿Y cómo te sientes? Bien. ¿Qué le dices a la gente que te ha ayudado? Que muchas gracias y que Dios lo bendiga. El menor seguirá vendiendo bolillos para ayudar a sus papás, al tiempo que continuará con sus estudios. A pesar de que aún no decide que quiere ser de grande, espera ganar mucho dinero para pagar el tratamiento de su papá y que logre recuperar la vista. Fluvio César Martínez, RTV, más noticias. Fluvio César Martínez, RTV, más noticias.